La música se escucha mejor por Altavoz Digital. Paso contando los días, las horas, minutos que paso sin ti. Noches tan largas, tan frías, llorándote a solas sin poder dormir. No te dejo de extrañar, no te puedo olvidar. ¿En dónde estás? La casa llena de recuerdos, tu espacio vacío dejaste al partir. Desfruté mucho de tu presencia y ahora tu ausencia se impregna en mí. Aquel abrazo y el último beso que te pude dar, lo siento al recordar. Y esa última flor, me la llevo yo. Y te recuerdo, cada flor. Y te recuerdo, cada flor. La casa llena de recuerdos, tu espacio vacío dejaste al partir. Desfruté mucho de tu presencia y ahora tu ausencia se impregna en mí. Aquel abrazo y el último beso que te pude dar, lo siento al recordar. Y esa última flor. Y esa última flor, me la llevo yo. Y te recuerdo, cada flor. 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 La música se escucha mejor por Altavoz Digital.